¿Qué visión tienes ahora de tu vida? Pues ahora voy a comenzar con un negocio propio y la universidad me dio la oportunidad de irme a intercambio al extranjero y quiero volver a una experiencia igual. ¿Cómo te sientes de ser regresado de la Universidad Regiomontana? Pues muy contento, feliz de haber terminado mi carrera, más que nada orgulloso de haber salido de la Universidad Regiomontana. Yo estudié Derecho y me decidí por esta maestría porque era algo diferente para completar mi perfil profesional. La verdad me salgo bastante contento y superó las expectativas que tenía. ¿Qué te llevas de UR? Pues me llevo la preparación que me dieron mis maestros, la motivación de mi directora, todo el apoyo de todos los directivos del P1000 y todo eso que me hizo ganar mucha experiencia laboral. Me gustó mucho pasar mucho tiempo en la escuela porque es las materias, los maestros, las dinámicas que nos podían. Digo, la carrera es muy divertida, el diseño gráfico es muy divertido, te divertías en todo, en cualquier momento y haciendo tareas, exámenes, era muy padre. Yo creo que es lo que voy a extrañar a todos mis compañeros. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el internacional. Bueno, sí, me fui un año a Canadá, estuve estudiando una, estuve en una doble titulación, estuvo muy, muy padre, aprendí muchas cosas. El, 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 simplemente el hecho de vivir solo, te da un, 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 una visión completamente del, del mundo. Pero muy, muy contenta de mi alma mater, la Universidad Regiomontana, me siento muy, muy gozosa y una mujer triunfadora. ¿Cómo te sientes de ser egresada de la Universidad Regiomontana? No, pues la verdad es una felicidad rotunda, en verdad no te lo puedo describir. Pasamos, pues, por lo que fue primero la foto y luego la firma del título y se sentía en una verdadera emoción, pero esto ahorita es algo que te lo juro que no te puedo describir, la verdad es guau. No, no, no. ¿Cómo te sientes de ser egresada de la Universidad Regiomontana? Pues muy feliz porque fue algo, un esfuerzo que todos los jóvenes soñamos desde que estamos en la primaria, saber de qué te vas a graduar, qué vas a hacer de grande, entonces al fin ya terminé mi carrera en psicología. ¿Cómo te sientes de ser egresada de la Universidad Regiomontana? Pues me siento muy satisfecha, me siento muy contenta porque yo ya soy madre de familia y esta es mi segunda carrera y la UR nos ha dado la oportunidad a varias señoras de poder cursar esta licenciatura y ahora muy contenta de terminarla. ¿Qué es lo que siente en estos momentos de ver su hijo ya terminar una etapa muy importante de su vida? Sí, pues mucha satisfacción, mucho orgullo de saber que es el segundo de mis hijos que se graduó de esta universidad y muy contento y muy feliz de que hayan cumplido su objetivo. No, pues muchas gracias por todo el apoyo y por haberse preocupado durante toda mi carrera y que sin él no podía estar aquí y le voy a agradecer toda la vida que gracias a él me pude recibir como ingeniero. Primeramente, gracias a Dios por este logro y gracias a la Universidad Regiomontana por darle la oportunidad de poder haber salido a Estados Unidos a hacer su experiencia allá y pues muy agradecida con Dios, muy orgullosa de mi hija. ¿Cómo ha visto el crecimiento de su hija a lo largo de los estudios que ha tenido en la Universidad Regiomontana? Bueno, pues ha ido madurando cada vez más. La verdad es que lo que le espera en el campo profesional es muy importante la preparación que les dan en la Universidad Regiomontana. ¿Cómo te encuentras, Karen? Muy emocionada y orgullosa de pertenecer a una universidad con tanto prestigio y pues una orgullecida y feliz de que estoy compartiendo con este triunfo con mi papá. Pues muy contento como padre y pues ver plasmado el fruto de muchos maestros que como yo estamos formando profesionistas que sabemos que con el compromiso que se tiene salen con un nivel de competencia bastante reconocido y que obviamente deseo todo lo mejor para mí, así como los demás graduándose en esta ceremonia.